Mi nombre es Mario Luna Romero, soy secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu Yaqui del Pueblo de Vican, del Estado de Sonora, México. ¿Puede explicarnos un poco cuál es el contexto o la situación en la que viven los pueblos en su territorio? Bueno, sí, cómo no. Mira, en territorio yaqui, ancestralmente hemos tenido la concepción de territorialidad, donde nosotros tenemos un espacio muy adecuado para poder nosotros desarrollarnos como seres vivos, seres humanos, que habitamos junto con los animales y las plantas y todo lo que es la naturaleza en este territorio específico. Había un microclima que se generaba en este espacio, alimentado por la humedad que generaba el río Yaqui. Y desafortunadamente hoy día ese río que generaba, que era generador de vida, la vida misma de nosotros, la concebimos como a partir de la conjunción del agua, la tierra y el aire. En ese sentido, pues nosotros somos y sentimos que somos parte tanto del territorio como del río mismo. Ese río que tanto nosotros queremos y valoramos, hoy día está en peligro de dejar de existir en esa parte. De hecho, el río está totalmente seco en estos momentos. Hay un megaproyecto que implica desviar aguas de la cuenca del río Yaqui, que es de la que nos alimentamos nosotros, a la cuenca del río Sonora, para alimentar negocios especulativos de grandes desarrollos inmobiliarios, pero también de una zona industrial que se pretende instalar en esa parte del noroeste de México. Entonces, ese proyecto ambicioso de querer sacar agua de una cuenca a otra, legalmente no es correcto. Pero moral y ética y humanamente tampoco es justo. Entonces, condenar a nosotros como pueblo originario de esas tierras que ancestralmente hemos luchado por defenderlas, pues implica el dar un golpe existencial a la vida misma de nuestra comunidad. Eso es lo que está ahorita imperando. Obviamente, el sistema de defensa de la tribu Yaqui se ha activado. Hay resistencia civil organizada, hay un seguimiento puntual en acciones jurídicas, en las que todas y cada una de las acciones que hemos emprendido la hemos ganado. Tenemos la razón jurídica, histórica, moral, ética y humana. Sin embargo, el robo se sigue dando. En ese ambiente estamos resistiendo. Sobre la carretera internacional hay un tapón, en la carretera internacional hay un plantón que la misma comunidad Yaqui y todo el sur de Sonora están organizando para hacer patente que no estamos de acuerdo con esto que se está dando. Las violaciones a la ley, a las leyes constitucionales, nacionales e internacionales, violaciones a nuestros derechos como pueblos indígenas, pero también a nuestro sentir humano. Están poniendo en riesgo, con esta acción última tan criminal, están poniendo en riesgo los derechos humanos de primera, segunda y hasta tercera generación. No tendríamos mayores aspiraciones en caso de que en ese sistema tan débil de equilibrio ecológico que existe en zonas semidesérticas como la de Sonora, pues obviamente sería un golpe fatal para nosotros. Por eso es que la resistencia es dura, tenemos un bloqueo a la carretera internacional número 15 que conecta México-Nogales con Estados Unidos, tenemos alrededor de 70 días, 70 días ahí bloqueando la carretera para manifestar enérgicamente que se cumpla la ley primero, porque nosotros tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos da la razón, ampara nuestros derechos, sin embargo el robo se sigue dando. Entonces eso es lo que se está exigiendo paradójicamente, y que se cumplan las leyes, nosotros, el pueblo, lo estamos exigiendo y los que juraron hacer cumplir y cumplir la ley son los que la están violando. Ese es el paradigma en el que nos encontramos ahorita en el estado de Sonora, en territorio de Iaquí, porque tampoco estamos dispuestos a perder nuestra vida comunal, a perder nuestras aspiraciones presentes y futuras por una ambición desmedida de un grupo de empresarios que están enquistados en el gobierno del estado de Sonora, pero que también atrás de ellos hay una política, hay un gran proyecto de privatización del agua. Ellos quieren conducir el agua del río Iaquí hacia la cuenca del río Sonora por medio de un acueducto de 175 kilómetros, en donde ese acueducto será concesionado a la iniciativa privada por 30 años inicialmente, pudiendo ampliarse hasta 50 años. Entonces el dueño del tubo sería el dueño del agua, lo cual implica que es una total y llana privatización del agua. Eso es lo criminal que existe detrás de esto. A partir de la resistencia civil que ustedes están haciendo y la lucha que están haciendo, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Ha habido represión hacia ustedes? Bueno, ha habido hostigamiento. Represión no lo puede haber porque, primero, nosotros estamos organizados. Es una organización autónoma, ancestral que ha existido, en donde nosotros tenemos un sistema de defensa muy bien definido, que podemos responder a una represión en todo caso. Bueno, sin embargo, no es lo que nosotros estamos esperando, ni tampoco es para lo que nos hemos preparado en esta lucha. Nosotros hemos preparado para ganar pacíficamente. Sin embargo, poco a poco hemos tenido que ir dando los pasos necesarios para que el sistema de defensa también se mejore. En ese sentido, nosotros hemos sido hostigados, hemos sido amenazados en nuestra integridad física, hemos recibido amenazas vía telefónica, a tal grado de que hay una denuncia de Amnistía Internacional, en el caso de los voceros, que somos yo y el compañero Tomás Rojo. Sin embargo, los acosos siguen, los intentos de dividir a la comunidad, un pueblo unido en la defensa del territorio. Se ha infiltrado operadores políticos que han estado tratando de enfrentar a la comunidad, lo cual afortunadamente no lo ha logrado, porque para nosotros, para la mayoría de nosotros, las tropas de la tribu yaqui, pues son para defender precisamente estos recursos, no para enfrentar a los mismos hermanos. En ese sentido, estamos bien claros que el objetivo que tenemos, que es salvaguardar nuestros intereses, la columna vertebral que une a todo el tejido social de la tribu yaqui, a su alrededor, que es el río yaqui. En ese sentido, nosotros, aún y con el hostigamiento en contra, aún y con las amenazas, aún y con la represión de la que hemos sido objeto, en el sentido de que todos los recursos institucionales de gobierno, en salud, educación, en economía agrícola, ganadera, todo se nos ha retirado. No tenemos presupuesto gubernamental para poder subsistir, sin embargo, el hecho de que seamos un gobierno autónomo, el que tengamos una organización ancestral, ha permitido que logremos sobrevivir y resistir en la lucha. Aún más, hacer alianzas con los demás pueblos indígenas, hacer alianzas por medio del Congreso Nacional Indígena, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nivel nacional e internacional, hacer alianzas, nos ha permitido el que podamos resistir y seguir dando la lucha para rescatar y preservar nuestros recursos. Quisiera, sí, porque ahora estamos a, ¿cuántos años del WICAMP? ¿Siete años? ¿Seis años? ¿Qué fue en el 2007, verdad? Del encuentro, seis años del encuentro de WICAMP. Del encuentro continental de población. Exacto. Y pensando en, bueno, en ese encuentro, y que ahora están unidos muchos pueblos aquí en el CIDESI, seis años más tarde, ¿qué perspectivas y qué esperanzas tienen ustedes en estos encuentros de pueblos y estas articulaciones que se están dando? Sí, mira, el encuentro de pueblos indígenas de América que se dio en WICAMP en el 2007 es un parteaguas en la forma de lucha de la tribu yaqui, ¿no? Ancentralmente nosotros habíamos luchado dando una lucha física, de enfrentamiento llano, pues, ¿no? Tú me golpeas, yo te la devuelvo, ¿verdad? En ese sentido, no habían dejado crecer la población. En 1890, que hicieron el primer censo los jesuitas, ¿verdad? Se contabilizaban alrededor de 30.000 yaquis habitando ese territorio. En 1927, cuando se hizo el último censo después de la Revolución, se contabilizaron 5.000 yaquis, ¿no? Entonces, imagínense, todos esos años de exterminio, de no dejar crecer la población, de obligarlos a abandonar el territorio, ¿verdad? Sacando principalmente hombres, niños y mujeres ancianos. No algo feo. No han dejado crecer el número poblacional de la tribu. Sin embargo, se ha resistido. Se ha resistido. Y eso ha implicado, pues, que podamos acceder a la nueva forma de lucha. Y la nueva forma de lucha es esta, el de comunicar lo que está pasando, el de comunicarnos entre hermanos de lucha, solidarizarnos con las fuerzas reales que hay en diferentes partes de la República y del mundo, en el sentido de que seamos solidarios entre nosotros, ¿no? Entre nosotros los afectados, para poder nosotros dar un frente a lucha muy diferente a lo que ellos habían pensado. La solidaridad entre hermanos, entre pueblos, se ha estado fortaleciendo a raíz del encuentro, precisamente en BICAM, ¿verdad? Que organizamos el Comunicismo Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que el pacto fue precisamente esto, apoyarnos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. En ese sentido, ese no fue un lema únicamente, ese fue un pacto en el que estamos basando precisamente todas las luchas que conformamos y nos integramos en el Congreso Nacional Indígena. El que estemos hoy a siete, a seis, siete años de ese encuentro, ¿verdad? Implica, pues, que ya hay una madurez en este sentido, ya hay un proyecto y que lo único que necesitamos es reafirmar nuestro compromiso, ¿verdad? Y programar, definitivamente programar el segundo encuentro de los Unidos de América que ya viene, que ya está a la vuelta de la esquina, aquí debe de salir ese compromiso, ¿verdad? Independientemente de quién lo organice, nosotros veremos los primeros impulsores de ese pacto porque esa es una declaración que se dio en Vica, ¿verdad? De fortalecernos entre hermanos y eso es lo que estamos haciendo ahora en esta reunión aquí en San Cristóbal de las Casas y en la Universidad de la Tierra. Yo nada más quería preguntarle, además de lo que comenta del segundo encuentro y todo este proceso que se va dando, ¿qué otros pasos darían lo inmediato, digamos, de aquí? Y también para poder como estar al tanto, apoyar, digamos, en difusión, ¿cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el siguiente paso será a reserva de lo que salga en las discusiones y en la agenda de trabajo. El siguiente paso inmediato es relanzar el Congreso Nacional Indígena. Estamos haciendo, estamos en pláticas ideando algunas acciones para que este relanzamiento del Congreso Nacional Indígena se dé con una fortaleza que da los años de lucha, pero también los tropiezos que hemos tenido y reconociendo las debilidades que hemos tenido a lo largo de estos días, de estos años. Y eso es el siguiente paso, relanzar el Congreso Nacional Indígena para poder, a partir de esa estructura que nos hemos dado los pueblos indígenas, la casa de todos los pueblos, pues desde ahí empezar a, por ejemplo, a darle promoción al evento, a fortalecerlo con una agenda de trabajo bien definida, ¿verdad? Con regiones claras de acción y empezar, empezar una nueva etapa en la que todos salgamos fortalecidos. Eso sería lo inmediato que tenemos que sacar de esta rueda. Gracias. 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 Gracias.